Moni Vidente impactó a sus admiradores tras acertar una temible predicción sobre un terrible suceso que ocurriría en México en febrero. El pasado 29 de enero, durante la sección Ruleta Esotérica de hoy, Moni Vidente compartió con la audiencia sus mejores vaticinios sobre lo que él esperaba a nuestro país y al resto del mundo. La astróloga cubana causó controversia al asegurar que continuará temblando, ya que los sismos registrados en Oaxaca y Colombia el lunes pasado serían el inicio de una cadena de temblores. Aunque muchos internautas opinaron en redes sociales que las predicciones de la Moni Vidente no se cumplirían y la tacharonse charlatana, este viernes se registró un terremoto de 6,5 grados al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se presentó a las 10 y 14 de la mañana horas, y aunque también pudo percibirse en la Ciudad de México, en algunas zonas la alerta no se activó. Según explicó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, la energía liberada durante los primeros segundos no superó los niveles necesarios para encender la alarma. No ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la ciudad. Por su parte, el gobernador de Ciapas, Rutilio Escandón, descartó que el movimiento telúrico haya cobrado vidas humanas pero admitió que muchas personas presentaron crisis nerviosas y el municipio de Sutiate alguno registró algunos daños materiales. Mientras tanto, la Cruz Roja de Guatemala reportó afectaciones en algunas carreteras por la caída de piedras que bloquearon carriles, además, informó que al menos tres personas sufrieron heridas leves por el sismo. ¿Qué te parece? Con información de Expansión, Noticieros Televisa y Hoy Foto, El Sol News, Youtube, Twitter, Arroba Esquialer, Arroba Crawatemalteca, e Instagram, Arroba Moni1. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Gracias!